¿Podemos grabar? ¿Dónde estás? Inclusivo podemos grabar. Gracias, gracias. Este es nuestro sonido. Estuvimos esperando. Este pedacito de esta canción va para... para los grupos de fans. Me maquincharon, que hicieron mucha fuerza para que esté acá. Que me atajaron acá en la entrada de la Residencia. Que me hicieron mis pies de ahí afuera porque nos habían cantado Piel Egonaca. Así que... Solamente porque ustedes son mis seguidores, mis seguidoras. Y es el de los que están guardando. Gracias. Jajajajaj.... 女 Jajajajaja.... Jajaja... Jajaja. Ay, pierde Juanacua y que se van a cantar Tanto desigualdad Y tierra siempre más al saber que No cambian más No cambian más No cambian más No estoy para cuidar y luchar Tú para cargar y dejar Si no me pierdes todo mi cariño Vete aquí Vete aquí Vete Juanacua y que se van a cantar Tanto desigualdad Si me sube a marcar muy bien El territorio que siento en mi ropa La mundial hace de nuestra nación Y aquí estaré En mi tierra empatado Juanacos 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 Juanacos